El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, encabezó la ceremonia del 14 aniversario del fallecimiento de don Fernando Gutiérrez Barrios. Al evento acudió su viuda, la señora Divina Morales de Gutiérrez Barrios, sus hijos, nietos y bisnietos, así como ex colaboradores del político veracruzano. El mandatario estatal destacó el amor a la patria, disciplina, vocación de servicio y sentido del deber, con el que se condujo Gutiérrez Barrios a lo largo de su carrera política. Duarte de Ochoa dijo que a 14 años de su partida, don Fernando Gutiérrez Barrios sigue siendo ejemplo de enseñanza y servicio. Su pensamiento, visión y capacidad estratégica están presentes para hacer frente a las nuevas circunstancias que vive el país. Su trayectoria se asocia indisolublemente a la responsabilidad que tenemos para transformar a México. Tarea en la que el presidente Enrique Peña Nieto está comprometido para llevar a la nación hacia el desarrollo y bienestar de los mexicanos. Compromiso al que nos sumamos los veracruzanos, siguiendo el ejemplo de don Fernando Gutiérrez Barrios y apegados a la ley para avanzar unidos llevando a Veracruz hacia adelante. Y lo hacemos respondiendo a su llamado. Veracruz primero y siempre. Muchas gracias. Don Fernando Gutiérrez Barrios colaboró con ocho presidentes del país, se desempeñó como funcionario federal, fue gobernador de Veracruz y senador de la república. Durante el evento se colocó una ofrenda floral y se montó una guardia de honor frente al busto de don Fernando Gutiérrez Barrios. Para TBS Noticias, TBSureste.com.